Bueno, gracias Gerjan, gracias a los técnicos, a la producción de este espacio que nos permite cada día llegar hasta sus hogares, llevarle la información y las opiniones que tenemos, en este caso, las opiniones. Miren, el sábado pasado, Telenor, teleoperadora del Nordeste, siempre al servicio de su gente, con ese gran equipo de producción que tiene, de presentadores, camarógrafos, etc. Todo el equipo de Telenor llevó un programa especial con motivo del 27 de febrero, con motivo del cierre del mes de la patria y con motivo del discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. El presidente Luis Abinader se presentó a la Asamblea Nacional a rendir cuentas acerca de todo lo que había hecho en los seis meses de gobierno, cosa que muchas de esas cosas ya conocíamos porque, como muy bien decía nuestra querida amiga y compañera, quien mando un saludo y un abrazo fraterno desde acá, Raquel Ortega, ella decía que el presidente habla mucho y habíamos pasado de un presidente mudo a uno que hablaba mucho. Yo le decía, habíamos pasado de un mudo a un cotorra. Sí. Porque es totalmente diferente la actitud que asume el presidente Luis Abinader con relación a cómo se manejaba el presidente Danilo Medina. Muy bien. Los temas que planteó el presidente, yo se los voy a relatar así brevemente en una síntesis apretada de lo que él dijo, fue un discurso de una hora, una hora y algo, ¿verdad? Una hora y alguito. El discurso, un discurso a que una manera, un estilo a que nos tiene acostumbrado el presidente de la República, que regularmente no es un orador, el presidente de la República es un técnico, es un hombre del área económica, formado en los Estados Unidos y no anda dándole vuelta mucho a las cosas, ni haciendo, como dice mi gran amigo y ex-rector de la Universidad, Robertico Reina, no le pone arandela a lo que dice. Dentro de los temas que trató el presidente en ese discurso, dijo que este gobierno tenía un nuevo desafío que imponen los nuevos tiempos. Dice, y el presidente de la República está en estos tiempos. Es decir, el presidente se vende en el discurso como un hombre de ahora, como un hombre moderno, como un hombre que ve al futuro a través de los cambios que se han producido, pero los que se avecinan o los que uno vislumbra que se avecinan. Por eso aquí se está hablando de energía renovable, por ejemplo. El caso de la energía eólica, el caso de la energía solar, que hay unos proyectos por ahí bastante interesantes con ese tema. Habló del COVID, de los grandes efectos de la pandemia, que produjo la pandemia y que puso a prueba el sistema de salud de la República Dominicana. Cambios en la cultura política, decía el presidente, y democrática. Cultura política y democrática. Y planteó su gobierno en cinco ejes fundamentales. Primero, enfrentar la pandemia. Y para ello, el tema de la salud, ya lo veremos más adelante con un poquito más de detalle. Blindar la protección social para el presidente de la República, ese es otro eje de su gobierno. El tercer eje es relanzar la economía nacional. Cuatro, la transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos. En ese eje, en esa parte, el presidente de la República ha dado muestra de que está interesado, muy interesado en ese tema. Se quiere separar un poco de lo que ha pasado aquí en el país. En el quinto tema, reformas estructurales. Esas reformas estructurales tienen que ver con una reforma fiscal que vendrá en los próximos días. Ya veremos eso. Lograr, según plantea el presidente en otro aspecto de su discurso, lograr un índice de mortalidad en la pandemia. O sea, el presidente planteó que ha habido un menor índice de mortalidad en la pandemia. En este programa se ha discutido en más de una ocasión el tema de la cantidad de muertos que anuncia el gobierno que se producen por la pandemia y lo que realmente están ocurriendo. De hecho, hay informaciones cruzadas entre la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio de Salud que aquí se ha dicho de manera muy puntual, muy clara, muy abierta, muy desafiante en cierto modo porque estamos peleando contra las estadísticas que nos está dando el Ministerio de Salud. Y realmente no es así. No hay un menor índice como tal, pero lógicamente esos datos se maquillan un poco para que no afecte mucho la imagen de los gobiernos. Dice el presidente, y en eso sí hay que tomarle la palabra y entender que sí, que se han dado los pasos a tiempo. Compramos 20 millones de dosis. 20 millones, oigan bien. Hemos notado la falta de solidaridad de los países más grandes con relación al tema de la vacuna porque el presidente se quejaba de manera muy dolorosa del hecho de que los países grandes han evitado que aquellos países pequeños como la República Dominicana que contrataron la vacuna pudieran llegar a tiempo a esos países y entonces ellos han acaparado toda la producción. Son abusadositos. Sí, que por esa razón han tenido que... Y está correcto ese reclamo en la asamblea frente a los exponentes también a los que son de la diáspora, digo, de los diplomáticos que hay ahí sentados viéndolos, que representan esos países que hoy se están en primera línea de recibir. Sí, muy bien. Alegó que había comprado adicionalmente dos millones de vacunas más a la compañía Sinovac o a los chinos, ¿no? Con la finalidad de tener una reserva por si acaso hay algún fallo. Y ante la falta de la entrega de las anteriores compradas, los 20 millones que mencionó en principio, el presidente dijo que esa es una reserva que le han comprado a Sinovac para evitar alguna sorpresa que se pudiera dar en el futuro con el tema del plan o proyecto de vacunación. Prometió, prometió, dice que está seguro, que para junio el 80% de la población dominicana estará vacunada. Lo que quiere decir que un porcentaje bastante importante, casi la totalidad. Agradeció a los equipos de salud, a los países que se han solidarizado, aunque no los mencionó, y ahí hubo un fuerte y largo aplauso a los equipos de salud. La gente en la República Dominicana ha reconocido el valor que han tenido nuestros médicos, enfermeras y empleados de salud para poder enfrentar el tema de la pandemia. Han sido los que han estado en la primera línea de la batalla, la primera línea de esta guerra biológica que ha iniciado el mundo a partir de noviembre del año 2019. En mayo, el programa Comer es Primero se transformará, según lo que informó el presidente, en Súperate, creo que se llama Súperate, con 1.600 pesos, en vez de los 850 que estaba dando el Comer es Primero, ahora con 1.600 pesos, es decir, una duplicación de la cantidad. También informó, alegó, dijo el presidente que cambió el sistema de seguridad social a través de Senasa, que a la fecha de hoy, vamos a decir, o sea, el día que él dijo el discurso, que fue el sábado, se han afiliado 2 millones de personas a Senasa, un aumento del presupuesto de salud en el presupuesto nacional. También habló de la inversión de 400 millones en el hospital, creo que fue el Robert Reed, el Robert Reed Cabral, y prometió que para el 2022, a finales del 22, el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul iba a estar listo aquí en San Francisco de Macorís. Esas fueron informaciones que dio el presidente. En educación, el presidente habló de 65.000 dispositivos entregados a los estudiantes y 118.000, no, 65.000 a profesores, así sí, 65.000 a profesores y 118.000 a estudiantes, aunque el presidente del ADP a nivel provincial, Sisto Gavín, que estuvo con nosotros en este programa, dijo que esas cifras no eran exactas. Bueno, dijo el presidente, este gobierno garantiza y garantizará siempre la seguridad, la igualdad, la igualdad de oportunidades con pandemia o sin pandemia, decía el presidente. Habló también del tema de educación y dijo que en la próxima semana, o sea, en esta semana que inicia hoy, se estará hablando ya, se estará presentando al país el cronograma para la reinstalación de la escuela semipresencial en la República Dominicana, es decir, para volver a las aulas. En la economía, formación del gabinete turístico, dice que desde que llegó, lo primero que le llamó la atención fue la creación de un gabinete turístico, que tiene por finalidad la supervisión y vigilancia de todo el tema del turismo. La duplicación de la ocupación que se ha producido en estos últimos días, a partir del momento en que comienza la reapertura en la República Dominicana, 60.000 empleos directos y 200.000 empleos indirectos en el sector turístico, se han producido después de la reapertura, según la información que da el presidente de la República. Nuevas inversiones, se está desarrollando un programa de revitalización de la zona colonial, pero también de la zona turística y antigua de Santiago. Pero habló de la remodelación del centro de San Francisco de Macorís. Lo que no dijo en qué consistiría esa remodelación y sería oportuno que el síndico municipal, la gobernadora provincial y las autoridades encargadas del área, o que tengan que ver con esto de la remodelación del centro de San Francisco de Macorís, puedan explicarle a la sociedad, puedan explicarnos a nosotros, a la sociedad, a través de este programa, ¿en qué consiste esa remodelación del centro? Que realmente, para hablar de remodelación, tendría que contarse primero con el alcalde, con la alcaldía, el Consejo de Regidores, porque este... Y con el presupuesto. Y con el presupuesto. Ahora bien, creo que es un proyecto que trae consigo el senador Franklin Romero, incluido, que ya luego tendremos la oportunidad, cuando él lo exponga, de movilizar incluso la fortaleza, Duarte, de que a los lugares... Finalmente, finalmente el presidente anunció la creación de dos megaproyectos en la República Dominicana. La una es la creación, por unas empresas de tecnología extranjera, la creación de un lugar que pudiera llamarse una especie de Silicon Valley, o sea, el Valle del Silicon, que es lo que ocurre en Estados Unidos, en Los Ángeles, creo que en Los Ángeles, el Silicon Valley. Es el lugar donde están todas las empresas de tecnología, las que fabrican toda la tecnología que usted conoce, están en ese lugar, y eso se va a hacer en la República Dominicana, según anunció el presidente, y la creación de un nuevo estudio cinematográfico enorme, estudio cinematográfico para el avance del cine dominicano, y por supuesto, no van a ser películas dominicanas, son películas extranjeras, ¿verdad? Pero que serán desarrolladas en ese estudio cinematográfico, del cual ya hay uno aquí, no sé si ustedes sabían, que una de las piscinas cinematográficas para cinematografía más grande que tiene el Pine of War Studio de Inglaterra, está en la República Dominicana, donde se firman esas escenas del mar picado, con esas cosas se firman ahí, en una piscina enorme, en una piscina enorme, del Pine of War, ¿y dónde queda eso? Desconocí. Creo que está por la zona de San Cristóbal, por ahí. Búscalo por ahí en Google. Pine of War Studio de Inglaterra, los estudios ingleses. Bueno, me están haciendo más señas que un tráfico, yo lo voy a dejar de este largo, porque ya se me acabó el tiempo. Gracias, muchas gracias. Sí, fue muy bien. Vamos a lo WhatsApp. Miren.